Guía nuestro destino, para que nos vaya bien, cuídanos en el camino. Vengo a tu altar, señor, San Andrés, mi patrocito, vengo a pedirte un favor, que me bendigas a mi papito. Extrañamos nuestra gente, vivimos algo nuevo, aquí tan lejos de ti, añoramos nuestro pueblo. Por azar es el destino, ellos están en otra nación, aquí todos sus familiares tenemos roto el corazón. Somos tus hijos todos, para nada nos rajamos, estamos en estas tierras, tu bendición imploramos. Guía nuestro proceder, nosotros somos humanos, cuídanos de la migra, nosotros somos mojados. Adiós, San Andrés hermoso, nuestras vidas tú las alegras, hoy te vamos a dedicar, esa de mis flores negras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!